Ya estamos en casa, a la publicación de Messi en su cuenta de Instagram Barcelona, pasadas las 16,10 hora local, el A340 de la compañía RX que transportaba a la delegación argentina aterrizó en esta ciudad, la primera escala de la selección antes del Mundial Rusia 2018. 18. Rápidamente, los jugadores, cuerpo técnico y acompañante se trasladaron al Hotel Sofía, ubicado a dos cuadras del Camp Nou, en donde se hospedarán durante los próximos días. El plantel, con Lionel Messi y Javier Mascherano como líderes, descansará algunas horas y, luego, realizarán unos ejercicios físicos en el hotel. 18. Mañana, realizarán la primera práctica en la ciudad deportiva del Club Barcelona. 19. Así llegaba la selección argentina a Barcelona, es fuente, AFA 12 y 28 video la foto de Messi y el gesto de Jorge Sampaoli llegó la selección a Barcelona y Lionel Messi se siente como en casa. 19. Estar en el lugar donde vive todo el año. 19. Entrenar en su club y alojarse a pocas cuadras del Camp Nou, le hacen bien. 19. Por eso en su red social publicó una foto en la que muestra su felicidad. 20. Ya estamos en casa una publicación compartida de Leo Messi, arroba Leo Messi, el 31 de mayo, 2018 a las 9 y 50 pdt. 20. Además, durante la llegada del plantel al hotel, el entrenador Jorge Sampaoli, fue saludado por los hinchas argentinos y los quiso agasajar. 21. Último embajar del colectivo que llevó a los jugadores al hotel fue el DT y al ver los saludos de los fanáticos, les lanzó su buzo. 21. Argentina ya está en el hotel. 21. Pit.twitter.com barra tresolvidos ckt 21. Además, quedó descartada una visita muy especial, ver al Papa Francisco, quien había cursado una invitación. 21. La fecha de encuentro de la delegación con el sumo pontífice estaba prevista para el 3 de junio, pero terminó quedando fuera de la agenda. 22. Antes de instalarse en Rusia, el grupo albiceleste se trasladará a Israel, el 8 de junio irá de Barcelona a Jerusalén, en donde jugarán un amistoso contra Israel. 23. El Teddy Stadium actuará como la sede del último amistoso de la selección antes de la Copa del Mundo, el 9 de junio. 24. El encuentro formará parte de los festejos por el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Al día siguiente del amistoso, la selección viajará a Rusia. 25. Llegará directamente al búnker que la Argentina tiene en Bronizzi. 26. Allí permanecerá hasta el día del debut. El 16 de junio comenzará la aventura mundialista contra Islandia, en el Otkriti Arena de Moscú. 26. El presidente de la República Argentina 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 29. La redesares. 28. Ya estamos 35. $الم Audgenes